Música Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Me entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 Enfermedades Más Frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica pero es evaluada por 10. empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel entre otros al ser combinados de manera óptima se convierten en remedio para varias dolencias comunes efectivos como la píldora o el jarabe pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este programa queremos acompañarlos a ustedes en los diferentes temas que de una u otra manera les pueden encaminar, les pueden mejorar sus mejores hábitos de vida y de salud. Eso es Conexión Vital y esa es la finalidad nuestra con todo el equipo de médicos del Parque de la Salud. Se va a llevar a cabo en Manizales, en el sector de Villamaría, donde tenemos unos termales maravillosos, una gran actividad académica. Es un congreso de termalismo. Es un congreso donde queremos reunir a muchas personas. Les voy a dar muy bien esa información porque es posible que les aparezca que no hay cupos, pero me decía el organizador que muchas veces son muchos los llamados y pocos los asistentes. Se llama el primer congreso iberoamericano y cuarto nacional de turismo de bienestar y termalismo. Y es un congreso que como todos pues tiene mucho costo. Pero el gobierno central, la gobernación, la alcaldía de Villamaría, se han unido para ofrecer este proceso académico sin ningún costo. Se va a llevar a cabo en termales del otoño. Y ahí ven ustedes imágenes. Ahí está, tenemos sonido, ¿no? Ahí estamos en todo el proceso de invitación de este gran congreso, donde tenemos invitados conferencistas internacionales con diferentes temas que tienen que ver con termalismo, con arcillas, con hidrología médica, bueno, spa, que es tan importante. Son temas maravillosos que realmente para nuestra región es un orgullo poderle ofrecer al resto de Colombia esta gran posibilidad académica, esto se hallará cada lunes, martes, perdón, miércoles, jueves y viernes, donde vamos a hacer este proceso académico en la ciudad de Manizales, del 27 al 29 de noviembre. Y hoy vamos a contar con dos invitados sobre este tema que es bien interesante, y es la doctora Lourdes Mourele, ella es experta en spa, en wellness, en termalismo y talazoterapia, que es el manejo de arcillas. Y el doctor José Luis Legido Soto, en investigación y desarrollo de peloides y termalismo. Como el tema es tan grande, vamos a entrar en materia, doctora Lourdes, muchas gracias, doctor José Luis, bienvenidos, y contemos un poco la finalidad, la historia de todo este proceso que encontramos a través de esas técnicas terapéuticas que ustedes utilizan en Bien de la Salud, bienvenidos. Muchas gracias, Buenas tardes. Bueno, podríamos comenzar diciendo que el termalismo y la talazoterapia es muy antiguo, y desde tiempos inmemoriales utilizamos las aguas termales para tratamientos, no solamente terapéuticos, sino también de bienestar, tanto en las aguas termales, que aquí hay una gran riqueza, en este departamento de Caldas y en Villa María, y también las aguas de mar, que también son de interés para tratamientos terapéuticos. Luego, más adelante, hablaremos también del uso de las arcillas mezcladas con este tipo de aguas termales para preparar peloides, que es nuestra especialidad en la Universidad de Vigo, donde el doctor Legido es el director del grupo de investigación. Sí, en primer lugar, estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho para participar en este congreso tan importante, y desde la Universidad de Vigo, nuestro grupo de investigación que lleva años trabajando en el campo del termalismo y fundamentalmente en el campo de los peloides termales, pues vamos a aportar las innovaciones y las nuevas tendencias que se están produciendo en este campo de investigación. Decir que los peloides termales son unas mezclas de arcillas, aguas mineromedicinales, agua de mar o agua del agua salado, que después de un proceso de maduración en el que pueden intervenir cianobacterias o microalgas, pues se aplican en centros termales con fines fundamentalmente terapéuticos, pero también se pueden usar con fines cosméticos. Es un campo que está avanzando de forma muy notoria, y las aplicaciones en terapéutica y cosmética cada día se están encontrando nuevas evidencias de sus efectos para determinadas patologías y que durante los días del congreso, pues vamos a trabajar. Una de las finalidades que nosotros tenemos con este programa de salud es que nosotros tengamos muy claro que hay muchas posibilidades terapéuticas que no se le ha dado la importancia que se merecen desde la Academia Ortodoxa Universitaria cuando nos educamos como médicos cirujanos. Y terminamos diciéndole al paciente, a usted ya no hay nada más que hacerle, lo suyo no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con lo que tiene. Y estamos desconociendo esas riquezas terapéuticas que tiene el mar a través de la talazoterapia. Que tiene la tierra a través de los peloides y arcillas. ¿Sabe qué la Biblia dice? En polvo eres y en polvo estás de convertir. Somos arcilla. Cuando a nosotros nos queman, cuando nos morimos, entonces entramos a la zona de cremación. Cuando nos entregan ese polvito, ahí está la tabla periódica. Somos arcilla. Eso nos entrega, una arcilla. Y estamos desconociendo esta gran posibilidad terapéutica para bien de la salud. Y después de este corte de comerciales, vamos a entrar en materia para que conozcan esas grandezas que nos regala la naturaleza y que desconocemos por lo menos en este occidente. Porque tantos años nos lleva a nosotros el Asia, Asia, Oriente, India y demás. Pero vamos a compartir hoy esta información con todos ustedes. Ya regresamos. ¡Gracias! Además, contaremos con cuatro expertos colombianos, Carlos Duque, Eder Peña, Jaime Ángel y Alejandra Millán, quienes nos ilustrarán en temas de bienestar, turismo, termalismo y spa, que te conecta con la Ruta Termal de Colombia. Los esperamos del 27 al 29 de noviembre. Villa María, tierra de bienestar y naturaleza. Bueno, ahí estaba la introducción de este congreso, pero hay mucho tema. Y el doctor José Luis nos va a hablar un poco de ese desarrollo, de esa investigación que ustedes han hecho sobre peloides termales. ¿Qué es ese término? ¿Qué es y qué utilidad tiene para nuestra salud? Sí, como decía anteriormente, nosotros venimos investigando desde hace bastantes años en el tema de peloides termales. Hay mucha gente que desconoce lo que es este término. En realidad es un término que se acuñó en 1949 y que engloba una serie de terminología que sí es más conocida, como son los fangos, los barros, los limos. Es decir, que un barro termal, un barro que se aplica en un centro termal, es un peloide. El peloide engloba todo este tipo de productos termales, tanto si se maduran con agua minero medicinal, como si se maduran con agua de mar, si el producto es fundamentalmente la base mineral o si es orgánica, si la maduración es al aire libre, si es en un lugar cerrado, si la temperatura a la que se madura es la temperatura ambiente o alta temperatura o baja temperatura. El peloide engloba todo este tipo de productos que en los distintos países, y dependiendo de las distintas mezclas, recibe distintas denominaciones. Por lo tanto, un peloide es una mezcla de una fase sólida, mineral u orgánica, que con agua minero medicinal, agua de mar o agua del lago salado, después de un proceso de maduración en el que intervienen o pueden intervenir microorganismos, como cianobacterias o microalgas o bacterias, tiene aplicaciones terapéuticas o cosméticas en los centros termales. Y cada día, decía también anteriormente, que se encuentran un mayor número de evidencias clínicas que demuestran que este producto tiene una serie de aplicaciones terapéuticas con efectos significativamente representativos para el paciente, con una mejora notable. En ese proceso, ¿cómo descubren, cómo elaboran, qué mezclas hacen? ¿Cómo llegan a utilizar este tipo de arcillas para la salud? ¿En qué tipo de procesos se pueden utilizar? ¿O simplemente es spy cosmético? Los peloidos, lo que son los barros, este tipo de productos, se conocen desde la antigüedad. Es decir, en muchísimas zonas del planeta, los barros se usaban, tanto por los seres humanos como por muchos animales. El barro, el untarse el cuerpo con barro, luego secarse al sol y luego volverse a meter en agua, pues protegía la piel de muchas enfermedades y viene de muy antiguo. Hoy en día, lo que hacemos a la hora de preparar un peloide es analizar las características físico-químicas, mineralógicas y biológicas de las distintas fases que componen el peloide, la fase sólida o mineral o orgánica y la fase acuosa procedente del agua minero medicinal. En función de esas características que tiene el agua minero medicinal o agua de mar y la fase mineral, así tienen distintas aplicaciones, tanto dentro de reumatología como múltiples aplicaciones en el campo de la dermatitis. La doctora Moureye es especialista en este campo, como en rehabilitación y en otras patologías, incluso en un congreso recientemente organizado en Japón, pues encontraron beneficios muy interesantes en el campo del Parkinson, por ejemplo. Nos pregunta el doctor José Luis y también la doctora Lourdes Morelle, ¿cómo entra al cuerpo eso? Porque ahí veíamos unas imágenes, sí, la persona se aplica en el cuerpo, ellos estudiaron este peloide, este barro tiene estas propiedades minerales y otros elementos, pero es la piel, ¿cómo llega al sistema como tal, al cuerpo internamente? Bueno, la doctora Lourdes luego lo explicará con más detalle, pero solo hay dos mecanismos muy importantes. Uno es un mecanismo de tipo físico, que es el intercambio de energía, que tiene un peloide con el cuerpo humano a través del calor, lo que es la termoterapia, y otro es un intercambio de iones, cationes y aniones con la piel, que es lo que constituye la peloterapia. Pero la doctora Lourdes Morelle es especialista en este campo y les puede explicar de forma premonarizada cuáles son los procesos en los mecanismos de acción en las distintas patologías que tienen los peloides termales. Ok, vamos entonces primero a este corte comercial, estén todos ustedes muy atentos porque esta explicación es lo que los va a poder llevar a ustedes a comprender eso que nos decía el doctor José Luis, en tantas patologías estudiadas no únicamente en España, sino en Japón y en otras partes, donde se utilizan este tipo de terapias y nosotros en nuestro parque de la salud, y ustedes poder comprender cómo es que llega a nuestro sistema, cómo actúa y cómo puede mejorar un proceso patológico después de este corte comercial. Ya regresamos. La ciudad de las puertas abiertas Juntas somos tus anfitrionas para recibirte a ti y a tu familia en los mejores lugares para descansar, divertirse, relajarse y conocer. Yo soy Villamaría, Patrimonio UNESCO de la Humanidad. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema ya de cómo es que eso actúa en nuestro organismo, cómo fisiológicamente llega a actuar. Doctora Lourdes Morele, ¿cómo es ese proceso? Bueno, como decía anteriormente el doctor Legido, aquí hay dos mecanismos fundamentales. Uno es el termoterápico, es decir, estamos estimulando la vascularización superficial y provocando una hiperemia, con lo cual ya facilitamos de alguna manera la permeabilidad cutánea y por otra parte tenemos la transmiralización. Las arcillas, los peloides, contienen una serie de minerales y oligoelementos que pueden atravesar la barrera cutánea. Evidentemente, no podemos hacer una única aplicación porque con una única aplicación lo que vamos a conseguir es reducir un poco el dolor si es un problema articular, por ejemplo, o calmar un poco la piel si estamos tratando de una dermatitis, por ejemplo, pero con aplicaciones sucesivas se crea un depósito de esos oligoelementos, de esos minerales sobre la piel y van cediendo, penetrando, transmiralizando a la piel, penetrando y llegando a la circulación general. Y es sabido de los efectos de algunos de los minerales y oligoelementos más conocidos, por ejemplo, el magnesio, el calcio, que son antiinflamatorios, el silicio, que es la síndice orgánica, diríamos, que es emoliente, el zinc, que es antioxidante y el selenio, en fin, que hay una serie de minerales en la piel que sí, que penetran la piel, quiero decir, que si van a ejercer una acción sobre la regeneración cutánea, por ejemplo, o si estamos hablando de una patología articular también a nivel de, sabemos que hay mecanismos a nivel de interleucinas y de sustancias antiinflamatorias que se generan en el momento de la aplicación de la termoterapia y de esa manera, pues, podemos tratar muchas alteraciones, tanto en la parte reumatológica, como hemos indicado, como eczema, psoriasis, dermatitis, etc. Hay evidencia científica suficiente para que podamos decir resto y fundamentalmente estamos hablando de aguas termales, Sí, de aguas termales y de los componentes de las arcillas. ¿Cuál podría ser esa diferencia con esta imagen, doctora Lourdes, entre el agua termal y el termo de la talasoterapia, que es el agua de mar, como efecto terapéutico? Sí, fundamentalmente estamos hablando que las aguas termales hay mucha variedad. Aquí, por ejemplo, acabamos de ver la composición química de las aguas que hay en Villa María, en la mayor parte de los termales, y hemos visto que tenemos sílice, tenemos magnesio, tenemos ión cloruro, es decir, esos oligoelementos y minerales van a ser responsables de esas acciones, pero son muy diversas. Podemos decir que podemos tener aguas muy diferentes y cada una es única. El agua de mar tiene, en cambio, una composición más constante, tiene la ventaja de que incluye prácticamente todos los oligoelementos de nuestro organismo, 92 diferentes. Por tanto, estamos hablando de aguas mineralizadas, con distinta mineralización, pero ambas podemos decir que tienen propiedades terapéuticas. De hecho, en eso se basa la hidrología médica, la aplicación de tanto de aguas termales como de aguas de mar para uso terapéutico. Recordemos que el órgano más extenso que tiene el ser humano se llama piel. Y la piel tiene roticos, poros, y cuando uno se aplica una arcilla, se está aplicando un suero, que el cuerpo es capaz de autorregular, él absorbe lo que necesita. Que es que esa arcilla la estudió el doctor José Luis y encontró que tenía muchísimo sílice y tenía mucho magnesio. El cuerpo absorbe lo que necesita. Esa es una gran propiedad. Y sabe también que es una cosa muy triste, y lo dijo también el doctor José Luis, esto no se lo inventaron ellos, esto no vamos a contar un invento ahora en el Congreso, esto es milenario. Los libros escritos en sánscrito hablaban de esto. Ahora que estaba en India, en los hospitales, le hacen a los pacientes talasoterapia. Les hacen tratamiento con arcillas en los hospitales. Y uno va a hacer esto acá, yo me fui para una finca a hacer esto porque, pues, ¿cómo lo iba a hacer en un hospital? Porque es que esto no nos lo enseñan en las facultades de medicina, como tampoco nos enseñan nutrición. No, pues acostumbres a ir con lo que tengas. No hay más que hacerle. Lo suyo no tiene tratamiento. Experiencias que ustedes hayan vivido, doctor José Luis y doctora Lourdes, con el tema de talasoterapia, barro, aguas termales y demás. Sí, bueno, fundamentalmente los trabajos con peloides, en este momento estamos realizando muchas investigaciones y hemos desarrollado peloides, por ejemplo, para psoriasis y para úlceras en varios balnearios. Entonces, hemos observado que incluso personas que estaban pendientes de terapia biológica, pues han conseguido reducir los síntomas. Todo el mundo sabe que una psoriasis no se cura definitivamente, que se puede convertir en una enfermedad crónica, pero sí que podemos reducir la inflamación, esa infiltración, esa descamación, de manera que mejoramos la calidad de vida de ese paciente, retrasamos la aplicación de tratamientos terapéuticos, digamos, más agresivos, y es una medicina, digamos, más natural y más respetuosa con el individuo, con nuestro medio interno también, aparte de nuestra piel y nuestro exterior. Acaba de escribir uno de los doctores que va a estar con ustedes también en el Congreso, pues, como asistente, el doctor Franklin Gómez, que hace psicocromoterapia, y ahí dice, en cromoterapia facial se usa la termocromoterapia y mascarillas de arcilla con color. ¿Qué? La gente dirá, desde la academia, pero es que la academia no es únicamente el diclofenaco ni el omeprazol, es abrir el corazón, se hace una medicina holística, integrativa, biológica, y ¿quién nos la regala? La naturaleza, el mar, las aguas termales, la arcilla, el barro de la tierra, insisto, en polvo eres y en polotas a convertir, nos lo enseñaron en la Biblia. Somos eso, ¿qué necesitamos? Eso, agua y elementos minerales, que es lo que tiene nuestro cuerpo. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos. Soy el canto de cientos de aves. Soy el calor de las aguas termales. Soy paisaje. Soy ventana de estrellas. Soy hermana y vecina de Manizales. Soy la ruta termal de Colombia. Yo soy Villa María, Patrimonio Unesco de la Humanidad. Dentro de todo este aspecto amplio que nos ofrece la naturaleza, que nos ofrece la Pachamama, que nos ofrece como recursos terapéuticos, se da esta información para que ustedes utilicen estos recursos. Pues afortunado, el doctor José Luis y la doctora Lourdes se han podido estudiar, entonces, ah, encontré esto en las aguas termales, en tal arcilla. Pero, en fin, no es que tenga que ser esta exactamente. Es que ella nos ofrece. Y la tenemos que utilizar. Y por eso vamos a aprender a conocer todos esos procesos terapéuticos complementarios para el bien de la salud. Doctor José Luis. Sí, yo quisiera recalcar un aspecto muy importante que muchas veces se pierde de vista. Y es que nosotros, como seres humanos, vivimos en un entorno. Y el entorno es fundamental. De hecho, somos así porque el medio ambiente nos hizo así. Cualquier efecto externo, cualquier input externo que llegue a nuestro organismo, nuestro organismo lo procesa y toma una serie de reacciones. Entonces, nosotros estamos inmersos en un fluido, que es el aire, que es importante. A veces nos sumergimos en otro fluido diferente, que es el agua. Podemos estar en contacto con la tierra, con el barro. Y estos productos meten input a nuestro organismo y nuestro organismo reacciona. Por eso lo que tenemos que saber, y los antiguos humanos lo conocían muy bien, es que sabían de qué estaban rodeados y cuándo tenían que aplicarse un producto o otro, por qué le beneficiaba. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy en día. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar productos que beneficien nuestra salud. Sobre todo que generen mecanismos de prevención, más que de curación. El futuro es la prevención. Y el medio ambiente, las aguas termales, las aguas de mar, los peloides, el termalismo, son productos no invasivos que van a prevenir muchas patologías que tiene el ser humano y que las conocemos desde hace muchos años y que tenemos que aprovecharlas. Doctor José... Yo creo que Lourdes... Sí. Perdón, antes de que entre la doctora Lourdes, desde los años 30 los belgas empezaron a hablar de tratamientos para problemas digestivos y ellos han utilizado, luego pasó a Alemania, Brasil, ahora lo utilizamos nosotros en los problemas de metabolómica que es la ingesta de arcilla. Sí. Entonces, ¿se puede ingerir? Sí, sí, sí. De hecho, se puede ingerir y... ¿En qué casos? La arcilla lo que tiene es que tiene un tamaño de grano y dependiendo de ese tamaño de grano tanto en el estómago como en el intestino va a producir beneficios que se conocen desde hace muchísimos años. Lo que sí es que... Yo lo que siempre recomiendo es que cualquier aplicación de cualquier producto primero se vaya a un especialista, se le consulte y después él le dirá si lo puede ingerir o no ingerir o le puede ser beneficioso para una patología o no lo debe de utilizar por las condiciones que tiene él fisiológicas o de otro tipo. Doctora Lourdes. Sí, a mí me gustaría añadir. Es importante, por un lado, la geofagia, que es la ingesta de arcilla vía oral, es conocida desde hace muchos años. Es importante no hacerlo de una manera descontrolada, un poco como dice el doctor Legido, sino analizar cuál es el problema y utilizar sobre todo arcillas de muy buena calidad porque todos sabemos que las arcillas naturales si proceden en un lugar contaminado pues pueden estar contaminadas por metales pesados. Tenemos que utilizar productos contrastados y siempre sabemos que va a haber un beneficio porque para empezar estamos absorbiendo toxinas del organismo. La arcilla tiene una propiedad espectacular de retener esas toxinas, metales pesados incluso también, y eliminarlos. Pero tenemos que hacerlo controladamente bajo una dirección médica. ¿Sabe que así lo hacemos? Claro. Qué bueno que pudieran conocer nuestro programa de limpieza de colon donde a los pacientes les damos estas arcillas con unos resultados maravillosos y en colitis y en diarrea crónica y demás. Bueno, y la parte cosmética, doctora. Sí. A ver, es un tema que vamos a tratar también en el Congreso y es un poco mi pasión también junto con los peloides. Aquí en la imagen pueden ver ustedes una clasificación de los cosméticos termales tal como la vamos a explicar durante el Congreso y básicamente estamos hablando de productos que se elaboran a partir de las aguas minerales medicinales aunque también podría ser a partir del agua de mar que ya hemos indicado que son ricas en minerales y oligoelementos ambas y fundamentalmente vamos a tener tres principales tipos de productos que son las aguas termales que aplicamos a veces tópicamente con un spray, por ejemplo, y ahí va a depender de esa composición. Los peloides de los que hemos estado hablando largamente pero desde mi punto de vista como cosméticos tienen mucho interés en las alteraciones dermatológicas y también cosméticos elaborados a partir de aguas termales donde podemos conseguir como una cosmeticidad mayor pues por ejemplo para una emoliencia de la piel, para una hidratación, etc. A partir del agua termal pasamos al producto termal digamos comercializado. A mí me interesa mucho y he investigado mucho este aspecto porque creo que las arcillas, perdón, las aguas termales tienen un potencial impresionante. no lo hemos sabido aprovechar. De hecho, a veces queremos estudiar el agua termal de un baldeario o de un termal como aquí los que nos rodean y no tenemos un análisis exhaustivo. Primero tendríamos que empezar por ahí hacer un análisis exhaustivo de esos minerales de esos oligonimentos y después ver qué aplicación puede tener tanto a nivel cutáneo como a nivel ya decimos de patología articular incluso se está utilizando mucho en patología deportiva los peloides. A mí me interesa mucho la parte de la cosmética porque es bienestar. Yo soy partidaria siempre de tratar que la piel se recupere por sí misma si yo le aporto lo que le falta y lo que necesite para regenerarse y recuperarse. No matar mosquitos a cañonazos digo a veces siempre. A veces utilizamos terapias muy agresivas cuando no son necesarias. Pero la cura que la enfermedad ¿no? Sí. Doctor José Luis. Sí, el uso de todo este tipo de productos y concretamente los peloides que se pueden aplicar de múltiples formas y como decíamos tienen hay un conocimiento de ellos desde hace muchísimos años un peloide famoso como es el del mar muerto pues la técnica de aplicación se denomina el método egipcio y es porque ya lo aplicaban antes es cubrirse la piel con el peloide ponerse al sol y luego meterse en el agua del mar muerto y eso lo hacían lo hacen muchos animales también en la naturaleza se embadurna como intuitivo se utilizan el barro para proteger la piel luego se secan al sol y luego se vuelven a meter en el agua es una técnica que se ha utilizado muchísimo y tiene efectos sobre la piel muy beneficiosos ¿sabe que alguien me preguntaba por qué podría ser más beneficiosa la leche de búfala y de carne que la de una vaca normal? y la respuesta después de estudios era esa porque el búfalo controla los gérmenes y sus enfermedades a través de la geoterapia barro los peloides sí es un tipo de ellos el barro el barro natural hay dos tipos ahora actualmente dentro de los peloides se distinguen dos grandes grupos de barro el peloide natural que existe en múltiples partes del planeta y el peloide preparado dentro de los centros termales cada vez se tiende más a utilizar este último porque tienen mejores medidas sanitarias es decir hay un control una higiene del producto y se controla exactamente se sabe lo que se está aplicando tanto con sus características físico-químicas y con su ausencia de distintos patógenos pero el peloide natural en el planeta lo tenemos en múltiples lugares que los usaban los humanos los usaban otro tipo de organismos que tenemos en la naturaleza y en todas partes del mundo tenemos barros y peloides y limos donde la gente de la zona los usó desde hace muchos años se bañaba en ellos se metía en ellos se secaba el sol y luego después tenían una piel con unas características mucho más con unas características pues mucho más eficientes que la que nos los aplica una de las imágenes que mostró ahí la doctora eran laboratorios muy reconocidos a nivel internacional y todas esas cremas que ven ahí no es publicitario porque ahí es de todos donde estamos contando cómo la la investigación cosmética ha descubierto que ahí está el secreto claro esto parte de la eficacia de las aguas termales donde hay estudios científicos que demuestran las aplicaciones a nivel cutáneo de ahí parte la investigación hacia la cosmética termal que ocurre que estas grandes marcas francesas fundamentalmente pero también en el mar muerto investigaron invirtieron dinero en demostrar que podrían tener beneficios para la piel yo creo que no hace falta recurrir a una gran marca termal para desarrollar un producto creo que cualquier agua termal tiene alguna característica que la hace apropiada para tratar un determinado problema hace falta investigarlo que bien eso que lindo porque es que si a veces entramos en la parte comercial y resulta que lo tenemos pasando ahí por la ciudad y no valoramos lo que tenemos y hemos olvidado las terapias tradicionales también y hay maneras sencillas de cuidarnos de prevenir problemas de mantener de mantener y prevenir enfermedades cutáneas sobre todo me refiero y además hay algo muy importante que es mejorar el bienestar el disconfort que a veces ocurre en estas enfermedades dermatológicas con eso ya hemos ganado mucho y a veces se puede hacer de una manera sencilla con productos muy naturales sin demasiadas ingredientes químicos que nos puedan perturbar una manera natural yo digo siempre lo mismo muy sencillo y muy natural a veces menos es más cierto vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos de todas esas técnicas naturales y podamos concluir este tema tan importante hoy de talasoterapia de hidrología médica de termalismo de arcillas barros o peloides y todas esas propiedades que pueden tener para nuestra salud ya regresamos bueno vamos a entrar como en este tema de conclusiones la experiencia lo que ustedes le contarían resumiendo a los televidentes de este tema tan lindo y las experiencias que han tenido para la aplicación de la salud si yo insisto que tenemos que aprovechar los recursos del planeta en el planeta hay múltiples recursos que los tenemos infrautilizados y tanto el tema de las aguas minero medicinales el agua del mar las arcillas son productos naturales que nosotros debemos de aprovechar aquí en la zona de Villamaría se tienen unos recursos espléndidos que el mundo tiene que conocer y que tiene que venir a probar el agua termal es abundante y se puede mezclar con otros componentes para tener componentes de valor añadido y que se puedan aplicar en distintas patologías yo les invito a que a que prueben los productos termales que hay en Villamaría naturales que salen de la propia tierra que pueden utilizar el agua el aire el vapor y ahora en breve seguramente van a poder utilizar también las arcillas para el beneficio de la salud y la prevención doctora si a mí me gustaría añadir que estudien las aguas termales con otros fines que no sean únicamente los de bienestar y lúdicos que están muy bien sino que busquemos también los fines terapéuticos porque esa riqueza que tenemos de minerales van a ser fundamentales para numerosos procesos la hidrología médica estudia el uso de las aguas termales para todo tipo de patologías aquí hemos hablado mucho de reumatología y dermatología porque quizás son las dos grandes orientaciones terapéuticas pero estamos hablando también de problemas respiratorios muchas veces también se pueden tomar las aguas vía oral quizás las aguas de Villamaría no sean las más indicadas para esto son más indicadas para vía tópica y reumatología como ya hemos indicado pero investiguemos esa composición investiguemos esos usos después ya me gustaría añadir que en Colombia hay mucho mar y me gustaría también que en los futuros congresos habláramos mucho de talasoterapia y de las aplicaciones también de terapéuticas del agua del mar que son muchas doctora Lourdes Morelle ya es experta en spa wellness que significa estar bien termalismo y talasoterapia manejo de terapias con agua del mar el doctor José Luis Legido Soto investigación y desarrollo de peloides termales es decir arcillas y barros yo quiero agradecerles a ustedes por estar con todos nosotros y compartir este espacio como dice la doctora Lourdes esto es de estudiar de investigar es muy difícil en una hora de televisión poderles contar un resumen de investigación de muchos años que ellos han hecho pero ha sido realmente un proceso maravilloso para que nosotros aprendamos y asistamos a este congreso este congreso no tiene costo es entrada va a ser entrada libre lo subsidia el gobierno de Colombia y la gobernación de Caldas y Villamaría estas son las prácticas que nosotros venimos llevando a cabo en nuestro parque de la salud hace muchos años y ha sido realmente una experiencia gratificante en la práctica médica muchas gracias por estar con nosotros y los dejamos con este lindo video de Villamaría Villamaría vecina de Manizales y ubicada en el departamento de Caldas es un territorio de imponentes paisajes con más de 500 especies de aves y cálidas aguas termales que hacen parte de la ruta termal de Colombia Villamaría se convertirá en el epicentro de un evento sin precedentes en la región abriendo sus puertas al primer congreso iberoamericano y cuarto nacional de turismo de bienestar y termalismo España es nuestro país invitado que viene a compartir sus conocimientos milenarios para consolidar el turismo de bienestar y termalismo en nuestro país y como destino nacional invitado Santa Rosa de Cabal se une a este espacio para compartir sus experiencias en el desarrollo turístico regional tendremos 15 ponencias magistrales con 11 invitados internacionales Francisco Maraver Jimmy Ponce José Luis Legido Alfredo Pérez María Lourdes Mourel Teresa Pacheco de España Laszlo Pusco de Hungría Judit Ertz y Edgar Merod de Austria y Tony Yarto de México además contaremos con cuatro expertos colombianos Carlos Duque Eder Peña Jaime Ángel y Alejandra Millán quienes nos ilustrarán en temas de bienestar turismo termalismo y spa realizaremos ocho foros temáticos donde discutiremos las últimas tendencias de turismo de bienestar y termalismo y siete talleres prácticos vivenciales que transmitirán toda la magia experiencial que te conecta con la naturaleza el descanso y el bienestar de la ruta termal de Colombia los esperamos del 27 al 29 de noviembre para que vivan una experiencia enriquecedora potenciadora e inolvidable Villa María tierra de bienestar y naturaleza de la ruta